... Muchachos, tengo la solución. Este es el valor agregado que les ofrezco. Raí, como campesino, nadie te mira. Seguramente aunque no tengo plata. Un instrumento, un aparato, un software. Bueno, Mónica Morales de Empresas Públicas de Medellín. En el Action Lab con los compañeros identificamos una idea que nos parece muy atractiva porque es la plataforma para el resto de las ideas de todos los demás Action Lab. Se trata de una plataforma de contactos llamada Te Busco. En esa plataforma tienen el siguiente modelo de negocio. Existe una persona con una necesidad y existen personas que saben respecto a eso. Lo que hace la plataforma es encontrar los contactos dependiendo de los perfiles y el alcance específico de la necesidad. Vamos a utilizar diferentes herramientas de búsqueda. Búsquedas por contactos, búsquedas por redes sociales, documentos que se hayan escrito, palabras claves. Pueden ser también motores de búsqueda de inteligencia de negocios, redes neuronales o diferentes tipos de búsqueda. ¿Cuál es la propuesta de valor o el enfoque específico de la propuesta? Nos vamos a enfocar en la persona, en el conocimiento para generar esa conexión, esa emoción. Y desde el punto de vista de la propuesta de valor, tenemos las siguientes alternativas. Una, alcanzamos hasta el perfil. Otra, hacemos la búsqueda de cómo están esos contactos sirviendo. Y en la propuesta también está una idea que nos ha surgido, que es la información autoalimentada. Se van a identificar diferentes formas en las que los participantes puedan ir alimentando esos contactos de acuerdo con sus perfiles. La idea es que esta plataforma le sirva a cualquiera de las siguientes ideas innovadoras de cualquier Action Lab para hacer los contactos a través de redes y poder implantar cualquier aplicación encima de ella.